Señoras y señores, la beta abierta de Call of Duty Black Ops 6 terminó hace unos días y tuve la suerte de probarla unas cuantas horas y tengo que decir que tengo muchísimas opiniones y muchísimas cosas que decir y probablemente a muchos no les gusten. En este video vamos a repasar todo lo bueno y todo lo malo que tuvo esta beta en mi opinión y claro, les daré una opinión final. Así que antes de empezar espero ver sus opiniones abajo en los comentarios y sin más relleno, comencemos. Primero quiero salir de todo lo malo que encontré en la beta y ojo, solo voy a hablar de cosas propias del juego, por lo que cosas como los tryhards o los camperos o los hackers se quedarán por fuera aquí, eso no es culpa del juego. Lo primero que quiero mencionar es el tema de los spawns porque en serio es algo que me rompió los juegos, le daré un poco de crédito al juego porque las peores experiencias que tuve en materia de spawns ocurrieron en los mapas más pequeños del juego, tales como Pit o Gala, pero en serio que es molesto tener enemigos apareciendo a las espaldas en zonas que supuestamente estoy controlando, la verdad es un dolor en el trasero. Aunque como dije es algo que entiendo porque en los mapas más pequeños esas cosas son difíciles de solucionar, pero espero que de cara a la salida oficial del juego se pueda arreglar porque en serio que te puede hacer pasar un mal rato. Lo otro que en serio me molestó fueron esos momentos en los que el juego se sale solo, o sea, le da por no buscar partida, en medio de la partida ocurre un error de conexión o cosas así, no es algo que me haya pasado mucho tampoco, sé que hay gente a la que sí, pero no es mi caso personal, aunque sí me molestaron muchos ciertos momentos en los que salía de una partida y al intentar cambiar de un modo a otro, el juego se quedaba congelado y me obligaba a salir y volver a entrar, y eso no es un proceso especialmente rápido, reitero, sé que son problemas dignos de una beta, incluso el mismo menú te lo dice, pero es algo a tomar en cuenta. Ahora pasemos con lo bueno, y aquí sí tengo mucho que destacar, lo primero y más importante es el movimiento omnidireccional, sé que habrán escuchado cosas negativas sobre esta nueva mecánica, y aquí voy a ser muy claro y directo, si no te gusta la nueva movilidad de Call of Duty Black Ops 6, eres una mierda como jugador, no porque seas malo, sino porque eres un asco como fan de la saga. La gente que dice que la nueva movilidad está mal, es la misma que en su momento se quejó de los exotrajes en Advanced Warfare, la misma que se quejó de los jetpacks en Black Ops 3, y la misma que se quejó del movimiento de Modern Warfare de 2019. Todo aquel que se queje y diga que no le gusta la nueva movilidad, es alguien dañino para la comunidad de COD, no vale la pena escucharlos. Y no está mal que digamos las cosas de esta manera, con esta gente hay que ser categórica. Ahora sí, hablando del movimiento, es increíble, es sencillamente genial, la libertad que te proporciona, las sensaciones que transmite son cosas de otro mundo. Es probablemente el juego con mayor velocidad de movimiento de la saga, y con los nuevos movimientos que podemos hacer, salen clips realmente loquísimos. Me encanta, la amo, la amo, en serio. Bien. ¡Loco! ¡Loco! Yo sé que siempre ataco las skins, y sí, creo que es algo que debe ser atacado, porque centrarse en esas cosas está socavando la saga, pero yo jamás he dicho que los multijugadores de COD deben ser realistas. A día de hoy hay gente que de verdad se piensa que los únicos buenos juegos de la saga fueron de COD 4, World at War, hasta Black Ops 2, porque sus mecánicas eran realistas. Y no sé si es que no se han dado cuenta, no sé si nadie se los dijo, pero COD no debe ser una saga realista. Al menos no en el apartado multijugador. Si quieres realismo, vete a Tarkov, andate a World War 3, Arma, a Battlefield incluso, aunque ahora que copia a Call of Duty menos. Al COD lo que lo beneficia son las partidas rápidas, un estilo de juego con mucho más movimiento, y el movimiento omnidireccional es algo que potencia todos estos aspectos y los lleva a donde nunca los habíamos visto. Solo queda esperar a que salga el juego y poder seguir deleitándonos con esa hermosura de movimiento. Otro aspecto muy positivo que encontré en esta beta fue el modo enfrentamiento, así es, el modo sin rachas de bajas. Esto es algo que he conversado con gente como el buen Sargento 343, y ambos concordamos en que a Call of Duty le vendría muy bien un modo sin rachas de bajas. Desde el inicio de los tiempos hemos tenido muchos tipos de rachas en el multijugador, y si bien en un inicio estaban muy bien equilibradas y no eran un factor que definiera las partidas, Entre más avanzan los juegos, vemos como las rachas se van volviendo un elemento bisagra en los juegos. Quien se saca una racha, rompe la partida. Así de sencillo. Y no sé ustedes, pero siempre me ha seducido la idea de un modo en el que solamente matemos por matar, sin importar qué racha hacemos. En la beta encontramos el modo enfrentamiento, y créanme que es todo lo que jamás quise. Partidas muy rápidas en las que solo la habilidad de los jugadores definirá el destino de la misma, no un constante spam de rachas. Lo único malo que encuentro en este modo es que solo esté en mapas pequeños. Siento que es un modo con gran potencial y que debería estar disponible para jugar en todos los mapas, pero en líneas generales es una gran experiencia en la que no se respira tanto tryhard debo como en los modos ordinarios. El balance de armas es algo que quiero destacar también. Como saben, lamentablemente no pude jugar el primer fin de semana de la beta, por lo que no tuve experiencia para contrastar los cambios que se hicieron. Pero por lo que escuché en otros canales, armas como Black Jackal, por ejemplo, sufrieron un nerfeo considerable. Pero a la hora de jugar, me encontré con que las armas están muy bien equilibradas. Los subfusiles son muy poderosos, aunque me quedé sin probarla tanto como me hubiera gustado. Los snipers están tan bien que hasta un sin manos como Joel les puede sacar bastante provecho. People, ¿ustedes me bancan una partida a Sniper? ¿Ustedes me bancan una partida a Sniper? Gente, ¿ustedes me bancan una partida a Sniper? Pero yo banco, va, 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 va. ¡Nos calentamos, chat! ¡Nos calentamos, chat! Francamente no sé yo qué esperaba. ¡No! ¿Qué tío? Venga, vamos. Tranquilidad. Tranquilidad. Los rifles de asalto fueron lo mejor para mí. La XM4 va de maravilla y ni se diga la AMES, que siento que fue la mejor arma de la beta, o por lo menos la que más me gustó. La ligera esa que se parece a la M16 está bien también, la SWAT me gustó mucho, aunque yo le daría un poco más de cadencia, o bueno no, más bien no tanto delay entre ráfaga y ráfaga, aunque quizás eso le haría mucho más chetada. En general, siento que hicieron un buen trabajo en darle balance a las armas, son Treyarch al fin y al cabo, y creo que desde Black Ops 1 no sacan un juego desbalanceado, y ha llovido bastante desde entonces. Y para terminar, quiero mencionar esos pequeños añadidos que le dan al juego un toque diferencial, como el gas neurológico, que me parece bastante bien, la habilidad de operador de la gente durmiente, siento que es una locura. Yo pensé que estaría muy roto, pero la verdad es una experiencia divertida el ver a un aliado, seguir de largo y que luego te mate y tú no sepas qué pasó, es algo bastante curioso y siento que da mucho juego. El tema de tomar a los enemigos como escudos humanos me gusta bastante, pero siento que aquí en Call of Duty está muy mal ejecutado. Por ejemplo, vámonos a Gears of War, que es de donde sacaron esta mecánica. Al tomar al enemigo abatido como escudo, este muere inmediatamente, como debe ser. En cambio aquí en Call of Duty, cuando tomamos a alguien como escudo, ni siquiera tenemos la chance de que sus aliados le hagan daño. Siento que es una gran idea, bastante tóxica eso sí, pero una buena idea al fin y al cabo, solo que necesita uno que otro retoque. Lo que les mencioné de los accesorios es verdad, casi ningún accesorio te reporta aspectos negativos y eso es genial porque fomentan utilizar varias clases, diferentes configuraciones, dependiendo de tu estilo de juego y demás. Y créanme que se nota, hubo una partida en la que estaba tan incómodo con la configuración que hice que tuve que cambiarla en plena partida, otra cosa que agradezco mucho que se pueda hacer. Entonces, me parece que esto dará mucho de sí y ojalá podamos dejar de lado las cosas como la mejor clase para X-Arma y todos esos videos que sé que les encanta hacer a los youtubers de Warzone, pero que realmente no le hacen bien al juego. Y así empezaremos a ver builds un poquito más variadas. Siento que ese es el objetivo del armero y quitando cosas como las contras que dan los accesorios, me parece completamente posible. Ahora, como conclusiones generales, quiero remitirme a un caso muy específico para explicar mi punto. En medio del directo que hice de la beta, no recuerdo en qué momento exactamente, pero me llegó un comentario que, la verdad, me hizo perder mucha fe en la comunidad de Call of Duty. El contexto es que yo estaba diciendo lo que sentía en ese momento, que me estaba divirtiendo mucho con el juego. Las partidas que estaba teniendo eran realmente geniales, no porque yo estuviera sacándome nucleares ni nada por el estilo, sino porque era un constante ida y vuelta. Yo mataba mucho y me mataban mucho. Aquí apareció Juan Martín, a señalar lo tonto que le parecía que dijera que me estaba divirtiendo justo en un momento en el que, sí, me mataron unas 6 o 7 veces seguidas sin que yo matara a nadie. Bien, corrección, 5XD, 6XD. Tan divertido que te debo morir 4 veces seguidas sin matar a nadie. Bueno, o sea, bueno. Hay momentos de la partida en la que yo llego y reviento a todo el mundo. Y hay momentos de la partida en los que me revientan a mí. No pasa nada. Si no estás dispuesto a lidiar con eso, Juan Martínez, te equivocaste de juego. Así de sencillo. Así de sencillo te equivocaste de juego, bro. No es tu juego. Si no estás dispuesto a eso, no estás dispuesto. Y esa va para ti, Martínez. Esa va para ti, cabrón. Esa va para ti, cabrón. Esa va para ti, cabrón. Aquí ya es especulación mía. Pero creo que el pana hablaba también en parte por algo que dije del skill-based matchmaking. Yo lo había mencionado previamente y entiendo que lo sacara a colación justo en un momento en el que me estaban reventando, ¿saben? La cosa es que, haciendo investigación a posteriori, al parecer lo que yo pude probar de la beta no tenía skill-based matchmaking. Y creo que, en verdad es cierto, no lo sé al 100%, pero, o sea, hubo una partida en la que me dediqué a jugar a cuchillo. Y por todo lo que dicen los grandes influencers, intentar eso en una partida normal sería imposible. Lo peor es que llegué a matar gente y sacarme rachas, o sea, es que hasta un manco como yo se sacó clips con el sniper. O buenas kills con la movilidad, es una cosa increíble. Y créanme que mis suscriptores de verdad saben que yo soy lo peor que le ha pasado al multijugador en mucho tiempo. Y, perdón si me desvío, a lo que voy es que el comentario de este personaje representa todo lo que está mal con una gran parte de la comunidad. Creen que para divertirse tienen que sacarse una partida 20-0, un 30-2, una nuclear. Siendo que, no sé ustedes, pero cuando los juegos no tenían skill-based matchmaking, era una completa lotería. Podía entrar a una lobby donde la gente fuera peor que yo y claramente los iba a destrozar. Pero podía entrar en una lobby en la que la gente fuera mejor o igual que yo y claramente me iban a partir en 20. Pero aún así me divierto, porque a mí me gusta Call of Duty. En unas partidas las cosas son más fáciles y hasta complacientes, y está bien tener una de esas de vez en cuando. Pero en las otras tenemos un desafío mucho mayor, que nos lleva a querer hacer las cosas mejor, y al fin y al cabo, mejorar nosotros mismos como jugadores. Porque, reitero, nos gusta Call of Duty. Pero esto es algo que la gente al parecer no entiende a día de hoy, y es algo generalizado. Desde el que se queja del skill-based matchmaking porque ya no se puede sacar triples nucleares para YouTube, hasta este pelotudo que tiene que estar reventando noobs partida tras partida para divertirse. Mi conclusión está más que clara chicos, y seré bastante contundente. La beta de Black Ops 6 fue genial, pero más allá de ello, Black Ops 6 es genial, y si no te gusta, puedes largarte de la saga. Si no te gusta Black Ops 6, sencillamente no eres fan de Call of Duty, sencillamente no te gusta la saga y no deberías seguir jugando. Y no creo que haya nada malo en reconocer ese hecho. Con el tiempo nuestros gustos cambian, y eso no está mal. Lo que está mal es que se la pasen criticando al juego porque no cumple con sus expectativas, siendo que, de hecho, el juego está bastante bien. Ahora, esto lo estoy diciendo con lo que yo pude probar. Tengan en cuenta que no sufrí errores de conexión muy grandes, lo cual es un milagro siendo de Latinoamérica. Tampoco me encontré con ningún hacker ni nada por el estilo, o pues no que yo lo haya notado. También la beta del juego es algo limitado. Si luego el juego sale completo y resulta injugable, resulta que no es divertido, resulta que la campaña y los zombies son una mierda, pues se dirá y no pasa nada. Tenemos que ser críticos, sí, pero no podemos ser criticones. En serio que le debo un video a la comunidad somber, ¿saben? La esquizofrenia colectiva que está teniendo lugar allí es una locura y quiero hablar de eso, pero de momento, estas son mis conclusiones. Quiero jugar más Black Ops 6. Pero bueno, mis amigos, esa es mi opinión. Creo que será algo polémico. Siempre lo es cuando soy así de contundente, pero como lo dije hace rato, no pude defender a Infinite en su momento, pero moriré defendiendo a este juego en la medida de lo posible. Por lo que pude jugar, el juego es increíble. Hasta para mí, que no soy un gran fanático de los multijugadores. Creo que eso debe significar algo bueno. Ahora es su turno, mis amigos. ¿Cuáles son sus opiniones? Leí las de algunos en el directo, pero quiero leerlas de todos hoy. Sé que ahorita fui bastante contundente con eso de que si no te gusta el juego deberías dejar la saga, pero si bien es si me dices con argumentos el por qué no te gusta el juego, pues ok, lo respetaré, lo entenderé y a lo mejor aprendo algo. Tampoco es como que yo tenga la verdad absoluta, simplemente me lo pasé bien jugando y con ustedes en directo. Así que déjenmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.